¡Oh, mira! Cinco patitos chiquitos. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco patitos fueron un día a nadar sobre una loma muy lejos de aquí. Mamá pato dijo, ¡cuá, cuá, cuá! Pero solo cuatro patitos volvieron. Uno, dos, tres, cuatro patitos fueron un día a nadar sobre una loma muy lejos de aquí. Mamá pato dijo, ¡cuá, cuá, cuá! Pero solo tres patitos volvieron. Uno, dos, tres patitos fueron un día a nadar sobre una loma muy lejos de aquí. Mamá pato dijo, ¡cuá, cuá, cuá! Pero solo dos patitos volvieron. Uno, dos patitos fueron un día a nadar sobre una loma muy lejos de aquí. Mamá pato dijo, ¡cuá, cuá, cuá! Pero solo un patito volvieron. Uno, dos, tres, cuatro patitos fueron un día a nadar sobre una loma muy lejos de aquí. Mamá pato dijo, ¡cuá, cuá, cuá! Pero solo dos patitos volvieron. Mamá pato dijo, ¡cuá, cuá, cuá! Pero solo dos patitos fueron un día a nadar sobre una loma muy lejos de aquí. Mamá pato dijo, ¡cuá, cuá, cuá! Pero solo dos patitos fueron un día a nadar sobre una loma muy lejos de aquí. Mamá pato dijo, ¡cuá, cuá!